Me di el corazón entero, le entregué todo el cariño Que yo nunca pensé que me pagara con engaño Y es que ella tenía una cara de que no quebraba un plato Y cuando yo más la quise se largó un otro bato Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa ¡Fíjense muchachos! Le di el corazón entero, me entregué sin condiciones Porque yo nunca pensé que me pagara con traiciones Y es que ella tenía una cara de que la virgen le hablaba Y cuando yo más la quise me dejó una desdichada Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa Ingrata y falsa, qué mujer tan mentirosa Aquella mosca muerta, quebró toda la losa La chico, palo y me avergüenzo de una cosa Pensar que la quería la iba a ser mi esposa ¡Felicidades! ¡Felicidades!